Nosotros tenemos un sistema de justicia que no funciona por no decir otra cosa. El informe oficial de la Oficina Nacional de Defensoría Pública revela una sobrepoblación carcelaria de 21.288 personas recluidas por la imposición de prisión preventiva. La prisión se ha hecho la regla cuando legal y procedimentalmente debería ser la excepción y lógicamente que el sistema carcelario está colapsado. Al colapsar el sistema carcelario, eso se lleva de paro, el sistema de justicia se lleva de paro lo que es la estructura que debe velar por el buen cuidado de los presos. En el Congreso, la Comisión de Derechos Humanos de los Diputados también analizó el informe penitenciario. Porque es que los presos tienen un valor económico y entonces ahí están implicados los jueces de ejecución de la pena, los policías que administran justicia y fiscales que administran eso. Eso se ha denunciado decenas de veces, ese es el tema de la corrupción en la cárcel en este país. La Comisión de Derechos Humanos asegura que la corrupción carcelaria es lo que impide que el 54% de los presos preventivos, ya con su medida cautelar cumplida, puedan salir en libertad. La Casa de la Vitoria se maneja más de 100 millones de pesos al mes. La Comisión de Derechos Humanos